...estamos en la judería de Córdoba... ...y vamos a ver la antigua iglesia de San Bartolomé... ...donde se ubica la capilla mudéjar... ...San Bartolomé forma parte de la facultad de filosofía y letras... ...y está abierta todos los días al público... ...salvo los lunes por la mañana... ...lo que se va a encontrar el visitante... ...cuando llega a San Bartolomé... ...es una antigua capilla funeraria... ...que fue fundada por un miembro de la Alta Jerarquía... ...y que la fundó como enterramiento particular... ...ante sus ojos se va a mostrar... ...un despliegue de una decoración fantástica... ...que es de lo mejor que tenemos en el mudéjar en Córdoba... ...a partir de la solería nos encontramos con el zócalo de alicatado... ...era una técnica muy difícil de hacer... ...todo se basa en una decoración geométrica... ...que es lo que se llama la lacería... ...en la yesería lo más singular son sin duda las inscripciones... ...en Cúfico y en Nesgí... ...estas inscripciones son muy características del mudéjar... ...y se escogen sobre todo por su carácter decorativo... ...a continuación nos encontramos con un absoluto despliegue... ...de yesería muy rico... ...que se basa en la combinación del lazo... ...y con el llamado escudo de la banda... ...para terminar pues tenemos la bóveda... ...una bóveda de crucería gótica... ...y que la vemos aquí dando la mano... ...a toda esta espléndida decoración mudéjar... ...es un ejemplo de la consistencia de cultura... ...y por tanto un paso obligado para todo aquel que tenga acuerdo... ...tú? ... ¡Gracias!